Me he trancado y no me quieren dejar salir, me he trancado, ahora aquí es que voy a vivir, perdóname, perdona madre te abandoné, perdóname, que te fallé. Aquí estoy, entre cuatro paredes y barrotes, con un rap escribiendo mi nombre, con la fecha en que ingresé, ya no sé ni qué hacer, ya me encuentro marcado, con la tinta corriendo en mi sangre, la comida no me da ni hambre, y lo único que se ve son los murales que perdonan madre. Si yo, aquí estoy yo, con ganas de gritar, con ganas de revolver, si yo, aquí estoy yo, con ganas de llorar, pero no me quiero tapar. Me he trancado y no me quieren dejar salir, me he trancado, ahora aquí es que voy a vivir, perdóname, 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 que te fallé. Cada paso en mi vida, hay como decirlo, es como este cuento, pero entre los vivos, no solo mi horario, ni mi calentario, así es que se vive, ni mirándolo al diario, pero veando a complejo, en la que yo estaba, aunque me hace falta, mi familia es compara, a veces vacío, a veces me encuentro, a veces me río, aunque por dentro muero. Me he trancado y no me quieren dejar salir, me he trancado, ahora aquí es que voy a vivir, perdóname, 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 que te fallé. Divido Directamente desde la Perla Azureña, nuestra casa, champo, esta es tu canción. Iré a decirte, que hablo por ti, porque te quieren callar, veo por ti, porque la justicia es ciega, canto por ti, porque todavía te esperan. ¡Santana! Así que se hacen las cosas del corazón, Bulls Family, The Lab Studio. ¡Canó! ¡Santana! 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 ¡Santana!